Te entrego mi corazón, ilusión perdida Te he empujado en un papel, piensas olvidarme Echando gotas de sangre, ilusión perdida Por vos, ingrata mujer, piensas olvidarme Echando gotas de sangre, ilusión perdida Por vos, ingrata mujer, piensas olvidarme Oh, carita A devolver algún día, ilusión perdida A mis brazos lo que es mío, piensas olvidarme No busques otro cariño, ilusión perdida No hallarás mejor que el mío, piensas olvidarme No busques otro cariño, ilusión perdida No hallarás mejor que el mío, piensas olvidarme Zopateadito Música Cancionero de mi vida, ilusión perdida Es todo mi testamento, piensas olvidarme Porque en ella voy cantando Ilusión perdida, mi dolor y sufrimiento Piensas olvidarme Porque en ella voy cantando Ilusión perdida, mi dolor y sufrimiento Piensas olvidarme Vámonos Música 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 Gracias por ver el video.